La institución provincial ha presentado Senderos 2021, un programa englobado dentro del eje Almería Activa y formado por 43 senderos que persiguen un triple objetivo. Primeramente, como todas las actividades que parten de este área de deporte, promover el deporte, la práctica deportiva dentro de la provincia de Almería. Por otra parte, colaborar en la oferta deportiva que tienen los municipios de menos de 20.000 habitantes y es para los municipios a los que va destinado. Y un tercer objetivo, favorecer con la práctica deportiva el conocimiento de muchas zonas de nuestra provincia que probablemente sean desconocidas. Las rutas por los senderos comenzarán el próximo sábado 24 de julio y durarán hasta diciembre. Y para seguir cumpliendo las medidas de seguridad, se organizarán grupos con un límite máximo de 25 personas. Con cada uno de los guías será de 25 participantes. Se puede llegar hasta los 50, pero habría en este caso que dividirlo en dos grupos, pues un poco para eso, para que no se masifique, para guardar las medidas de distancia necesarias y para seguir, para que podamos practicar el deporte de una manera segura. Y ahora en verano, la mayoría de los senderos serán de atardecer y luna llena, es decir, por las tardes y por las noches, aunque también se planificarán rutas de mañana. Un binomio turismo-deporte con el que los almerienses podrán descubrir los rincones y la naturaleza de la provincia.